...de nuevo y por un instante irrepetible. Emocionantes las imágenes que vimos el otro día, ¿no? Junto a tu hermano. Sí, bueno, eso es coincidencia que sea mi hermano, lo dije allí, ¿no? Yo os lo agradezco muchísimo, que os haya gustado, a todos les mando un beso muy fuerte... ...porque además creo que fue una de las galas de música que se han visto más... ...y que ha tenido una audiencia bárbara. Y más emocionantes además, ¿no? Además me alegra mucho porque dicen que la música no funciona, pues a la vista está... ...que la música sí funciona. Esta semana está siendo especialmente dura para la cantante. El lunes, Antonio Flores hubiera cumplido 50 años. Su muerte fue uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida. Pero Lolita es una mujer fuerte. Aunque en sus ojos se perciba tristeza, ella sigue adelante. Intenta sonreír, incluso cuando tiene la mala pata de pasar las vacaciones escayolada. Pocos meses después fue Pablo Durán, su marido, al que tuvieron que movilizar un brazo. Lolita, ¿qué tal estás ahora? Bien. Ya recuperada de la pierna, de... Muy bien. ¿Y la ha pasado a Pablo, que también ha tenido un accidente? Nada, no ha pasado nada. Son cosas que te pasan, te puedes romper, te puedes deslocar una mano, eso no pasa nada. Ahora que se acercan otras vacaciones, las de Navidad. Su único temor son los kilos de más que todos cogemos por estas fechas. ¿Tú eres muy de comer, de comer mucho y comer bien? Buen comer y me gusta la cocina y me gusta la nevera, sobre todo abrirla y comerme lo que hay dentro. Yo soy además de salado, mucho más que de dulce. ¿En casa cocinas tú? ¿Cocinais los dos? En mi casa, gracias a Dios, tengo una mujer que guisa, porque a mí no me faltaba. Era antes de salir a la calle a las 10 de la mañana dejar la comida hecha, ¿no? Me tendría que levantar a las 7 como muchas mujeres lo hacen. Pero bueno, yo canto, yo me dedico a cantar y soy cantante, por lo tanto no tengo ese privilegio. Así es Lorita Flores, una mujer espontánea, resuelta, valiente y por encima de todo, un artista. Es que todavía me estremezco cuando veo esa actuación.